in uncertain times, right? Ok, we're online. Hare Krishna, queridos devotos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mayapur TV Español. En particular, bienvenido a todos los devotos que estáis aquí con nosotros en el Zoom. Muchísimas gracias por participar. Hoy tenemos con nosotros a Navina Nírada Prabhu. Probablemente conozcáis a Navina Nírada. Él es uno de los mejores distribuidores de libros en la historia de Iskong. En particular, en los años 80, principios de los 90. Él sirvió en Suiza junto con Jairina Mananda Prabhu, que era el número uno, el distribuidor número dos del mundo. Entre ellos dos, Navina Nírada era el número dos. Ellos experimentaron la gran explosión, podríamos decir, del Sankirtan, de la distribución de libros en Europa, distribuyendo libros grandes para aquellos que son distribuidores de libros. Prabhu también fue el ministro de la distribución de los libros en Iskong. Ha viajado alrededor del mundo. Es profesor, conduce cursos de Sankirtan, de liderazgo. Ha recibido el título de Bhakti Vedanta de Mayapur Institute. Este título Prabhupada lo estableció a principios del movimiento. Era su deseo que los devotos de Iskong se graduaran con el título de Bhakti Vedanta y de esta manera pudieran iniciar a discípulos. Navina Nírada estuvo en uno de los primeros grupos que obtuvieron ese título también. Y en la actualidad, él viaja alrededor del mundo, continúa viajando, distribuyendo libros, inspirando a los devotos a que se rindan más a la misión, en el sila Prabhupada, distribuyendo libros y compartiendo la conciencia de Krishna. So, thank you, Prabhu, Navina Nírada. I don't know if you could understand much of that. Yeah, yeah, I get it all. I understand 100%. I just don't have much practice with speaking. Okay, so the stage is yours, and I will be translating you just will be simultaneous, you know, like sentence by sentence. Hare Krishna, Radhika Nagar Prabhu, and Hare Krishna, dear devotees, my obeisances all goes to Srila Prabhupada. Thank you for taking part in this broadcast. Muchas gracias, Hare Krishna, a todos. Muchas gracias por tener, tomar lugar en esta clase. Right now we're living very interesting times. En la actualidad estamos viviendo unos momentos muy interesantes. There is a lot going on in the world, and also in our own movement. Muchas cosas están ocurriendo en el mundo en general y en nuestro movimiento. And that has actually been pretty much the situation, the backdrop or the scene, also when Srila Prabhupada met his spiritual master. Esa fue también la situación cuando Srila Prabhupada se encontró con su maestro espiritual. The British were still ruling India, and there was a lot of political turmoil. Los británicos estaban gobernando la India y había mucho... La política era muy inestable. And when Chaitanya Mahaprabhu started his Sankirtan movement, the Muslims were ruling vast portions of India. Cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu estableció el movimiento de Sankirtan, los musulmanes estaban gobernando la India. Y cuando Krishna habló del Bhagavad Gita, los Kauravas estaban gobernando la India. So there has been friction, tension, and war since pretty much time immemorial. Y cuando Krishna habló del Bhagavad Gita, los Kauravas estaban en graso. Siempre en la historia, desde el tiempo immemorial, siempre ha habido broncas, peleas en el mundo. So without getting too much into the details, Sin entrar en muchos detalles. Times of uncertainty is pretty much the backdrop or the underlying current in the mature world. La incertidumbre... Can you repeat it again? Someone was just missing. That is pretty much the backdrop or the underlying current of what we are experiencing in the mature world. Esa incertidumbre es para... más o menos como el... la escena del mundo de la existencia material. And as soon as we think that we've got it figured out that everything is under control, things start going sideways. Siempre que nosotros empezamos a pensar que tenemos las cosas bajo control, las cosas empiezan a moverse en una dirección diferente. Somebody once said that everybody has a plan till they get hit. Someone dijo... Alguien dijo que todo lo que... Una persona tiene un plan hasta el momento en que alguien le golpea. And so... How to deal in such times of uncertainty? Entonces, la pregunta es ¿Cómo manejarse en estos momentos de gran incertidumbre? Right now I'm in Atlanta, Georgia and we're traveling in the United States visiting colleges. Yo estoy ahora mismo viajando en Atlanta visitando las escuelas. And especially in the universities there's a great sense of unrest, uncertainty and anxiety because right now there is really no guarantee that you're going to get that job, you're going to get that dream that it will ever manifest what you have been promised, what you have been studying for and worked hard for so many years. Because no hay garantía de que uno vaya a obtener ese trabajo que uno le han prometido por estudiar todos esos años. So, it is a very turbulent time but it is also a very good time because people are quite open to hear a different type of message. Así que es un momento muy turbulento pero al mismo tiempo un momento favorable porque la gente está más abierta a recibir el mensaje. The problem comes that if we as devotees also become absorbed in survival mode and anxiety and factions and differences of opinions then we lose our ability to actually help people and to uplift them from their predicament. Entonces nosotros perdemos nuestra habilidad de poder elevar a las personas y de sacarlos de esa situación en la que se encuentran. Porque si naturalmente si yo sufro de esa misma enfermedad yo no puedo ayudar a esas personas que tienen esa enfermedad. Entonces ¿qué hacer si uno se queda sin combustible? En inglés gas no solamente se refiere a la gasolina pero se refiere al jugo ese que nos mantiene nos mantiene vivos. Porque nosotros solamente podemos dar lo que nosotros tenemos. Nosotros solamente podemos compartir lo que nosotros poseemos. Así que al final del día nosotros absorbernos en nuestro sadhana diario es muy importante. tal como en las artes marciales como nosotros nos posicionamos eso determina como nosotros vamos a podernos mover a movernos y luchar. Por lo tanto si la Prabhupada enfatizó que los devotos se levantaran por la mañana a las cuatro de la mañana atendieran el Mangalartic cantaran sus rondas leyeran sus libros. y incluso hemos escuchado esto un millón de veces ¿estamos en realidad lo haciendo en un día o es ideal? Pero ahora no estoy porque tengo algunas cosas que necesito cuidar incluso que nosotros puede que lo hayamos escuchado esto un millón de veces pero lo estamos haciendo o hay otras cosas que se interponen Esta mañana estaba leyendo en el Chaitanya Charitamrita al señor Chaitanya viajando en el sur de la India y él no tenía ningún plan no tenía ningún gran equipo de personas que lo acompañaran o arreglos hechos Él se levantó se puso la ropa y se marchó cantando y a cualquier persona que él se encontró le compartió acerca de la conciencia de Krishna y lo intentó iluminar la conciencia de Krishna y él les enseñó tan bien que ellos se convirtieron en embajadores de este mensaje de Bhakti y él les enseñó también que aquellos a los que él les enseñó se convirtieron en embajadores de este mensaje porque la conciencia de Krishna no es un culto a una personalidad no es un culto en ese sentido Chaitanya Mahaprabhu ha creado ha creado creado que creó creó que creó las vidas y estas personas se convirtieron en embajadores podían tocar las vidas y en esta en esta forma el movimiento spread como wildfire todo en el subcontinente Chaitanya Mahaprabhu creó como piedras de toque que cuando ellos entraban en contratos con otras personas ellos también se convertían en piedras de toque y de esta manera el movimiento de Sankirtan se expandió Imaginaros que esto ocurrió antes del internet vosotros encontráis con vuestro maestro una vez y de ahí tenés que continuar solos pero porque Guru Parampara es un principio eterno y si somos fieles y leales y chaste a nuestra tradición siempre nos sentimos dependientes y empoderados por nuestros propios acharyas pero porque nosotros estamos conectados con el Guru Parampara y si nosotros nos mantenemos leales a ese Guru Parampara nosotros estamos apoderados por nuestros maestros no necesitamos tener alguien al lado nuestro que nos esté diciendo cada momento que es lo que debemos hacer así que el señor Chaitanya Mahaprabhu porque él es acharya nos mostró por su propio ejemplo qué es lo que debemos hacer él llevó a cabo una vida sencilla y cada día salía a predicar a compartir el mensaje de la conciencia de Krishna en cualquier momento si nos sentimos un poquito quemados que necesito un descanso nosotros podemos imitar o seguir el ejemplo del señor Chaitanya Mahaprabhu invertir a diario en nuestros sádhanas en nuestras prácticas espirituales y entonces compartir cuanto más sea posible con otros Mahaprabhu Tal Kivavipra Kivanyasi Shudra Kenano Yei Krishna Tattva Veta Seguro Hoy this is from the Madhya Lila 8th chapter text number 128 Mahaprabhu nos enseñó de este verso del Madhya Lila Madhya Lila capítulo 20 verso 128 verso 128 8th chapter 8 chapter sorry Madhya Lila chapter capítulo 8 verso 128 correct thank you he was saying that it doesn't matter you can be a renunciate you can be a householder you can be a shudra you can be a scholar if you know the science of Krishna you can be guru él nos dijo que nosotros podemos ser un erudito podemos ser un trabajador podemos ser lo que seamos pero si conocemos la conciencia de Krishna entonces podemos impartirla somos un maestro espiritual and in that beautiful purport by Srila Prabhupada Srila Prabhupada gives the entire science of Guru Tattva y en ese verso en ese significado tan tan bueno de Srila Prabhupada Prabhupada nos da la esencia de el Guru Tattva and it's important that we study this and that we understand it and discuss it and apply it in our lives y es importante que nosotros estudiemos esto lo hablemos entre nosotros y lo apliquemos en nuestras vidas hay ocho billones de personas en el planeta mucha gente 500 millones that are like spanish speaking by the way yeah yeah big percentage spanish speaking 500 millones son hispanohablantes and how many spanish speaking gurus do we have well cuánto cuántos maestros espirituales hispanohablantes tenemos tenemos pregunta diksha o si yo solo sé de cinco gurus so si solamente tenemos cinco maestros y hay 500 millones de personas de hispanohablantes solamente tenemos 100 millones por cada maestro entonces podemos decir que bueno pero no hay tantos devotos de esos 500 millones de hispanohablantes entonces habrá que hacer otro cálculo una estimación conservadora es de que hay un millón de personas en el mundo que son miembros del movimiento de hara krishna en este momento nosotros tenemos a 100 maestros espirituales iniciadores en iscom eso quiere decir que cada guru tendrá 10.000 discípulos sociólogos han analizado y llegaron a la conclusión de que puedes interactuar con 150 personas productively sociólogos en sus estudios han concluido que una persona puede solamente interactuar con 150 personas productively de una manera eficiente jesus had 12 discípulos jesús o jesucristo tenía 12 discípulos y ellos salieron hicieron sus discípulos y de esta manera el cristianismo se difundió so so now we got a supply chain management problem right now we have supply what a supply chain problem supply chain problem yeah yeah en este momento nosotros tenemos como un problema de que en la cadena de 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 alguien me ayuda aquí de los que hablan inglés también supply chain cadena de suministros cadena de suministros una cadena de suministros hay una tenemos un problema con la cadena de suministros gracias Eduardo I was just down in Miami and there is the Florida International University where all the bright kids of the wealthy families from Latin America study to get their degrees so ahora estuve en la universidad de Miami donde todos los chicos brillantes y ricos de Latino America van a sacarse sus carreras and we don't have any club we don't have any preaching center we don't have nothing there and nosotros no tenemos ningún club ningún centro de predica no tenemos nada ahí so in 10 or 20 years there's going to be more latinos than gringos here in this country but how many Spanish speaking gurus do we have cuantos maestros espirituales que hablan español tenemos pocos very few pocos so that's where that's where all of you come into the picture y ahí es donde nosotros entramos en la escena of of course I can tell you stories and narrations that will please you but that's not really my objective in this little talk the objective of this talk is to show us the potential and the opportunity that is there the moment there is a great sense of unrest uncertainty and anxiety in society at large en este momento hay un gran sentimiento de intranquilidad en la sociedad en general and people are open more than ever to the message of Krishna consciousness la gente está más abierta que nunca al mensaje de la conciencia de Krishna people are coming up to us and asking us la gente sale y nos preguntan can you help me? can you give me some peace of mind? can you give me some advice? puede ayudarme, puede darme algún consejo, puede darme un poquito de paz mental but if I'm suffering from the same kind of disease, how can I help anybody? pero si estoy sufriendo de la misma enfermedad, ¿cómo puedo ayudar a nadie? so by our inspirational sadhana we safeguard against these material afflictions entonces mediante nuestra sadhana inspiracional nosotros podemos protegernos de estos sentimientos que están en la sociedad so you're all practical people, so I'm just going to give a few practical words of advice so yo voy a dar, como vosotros sois personas prácticas, voy a dar algunos consejos prácticos and this is just for my own personal experience, I'm not here to instruct or to teach I'm just here sharing my own journey y esto es por mi experiencia personal, yo estoy aquí compartiendo mi propia aventura, mi propia experiencia de la vida espiritual if you want to get things done in life, you got to get up early si quieres hacer cosas en la vida te tienes que levantar temprano Srila Prabhupada se levantó a medianoche Prabhupada se levantó a medianoche y él escribió cuántas páginas? how many pages? y él escribió seis páginas cada noche y él dijo la mejor, él dedicó la mejor parte de su día para escribir estos libros y dárnoslo a nosotros so we may not get up at midnight but get up before four o'clock maybe two, maybe three, maybe four, maybe five maximum but get up before sunrise so nosotros no nos tenemos, no nos levantaremos a medianoche pero nos podemos levantar a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco como muy tarde antes de que se levante el sol and that means go to bed early the night before y eso significa irse a dormir temprano la noche anterior now I know that doesn't sound very popular but it's not a popularity contest me imagino que esto no suena a algo muy popular pero no es una competición a la popularidad anoche tuvimos un programa en el restaurante de Govinda aquí en Atlanta donde estoy y a las ocho de la noche me fui porque no puedo quemar la vela en los dos lados sino te quemas I can't stay up till eleven o'clock midnight and then get up at three and then do my sadhana and then go out and distribute books and then again stay up late night and then you just break, you just fall apart no me puedo quedar hasta las once de la noche levantarme por la mañana hacer mi sadhana y salir a distribuir libros no, me quemo so when you get up you leave your phone in flight mode you don't switch on your phone before you complete your sadhana así que cuando nos levantamos por la mañana nosotros dejamos el móvil en el flight mode en español ¿cómo se dice, Eduardo? modo de avión modo de avión en el modo de avión y no lo quitamos hasta que hayamos completado nuestro sadhana otherwise all these messages and all these different types of projects and ideas and demands will diminish the quality of our budget si no todos estos mensajes que vienen en su teléfono van a disminuir la calidad de nuestro budget same time like when your day is over when you have completed your service then go into flight mode it can be at six o'clock it can be at seven o'clock but do that before you start taking rest don't check messages and get busy before you try to sleep otherwise your quality of sleep will be reduced de igual forma nosotros antes de dormir bastante antes de dormir también podemos poner el teléfono en el modo de avión de tal forma que nos pongamos a mirar mensaje y todo esto antes de irnos a dormir and don't try to be involved in everything and know about everything Prabhupada also heard the headlines of the news but little sentence I get a little shorter sentence please okay okay sorry thank you because I'm not used to translate also I'm just replacing someone today sure yeah thank you so don't try to get involved in all the news and everything that's going on in the world so no no intentemos saber de todo acerca de todo lo que ocurre en el mundo Srila Prabhupada daily his secretary would just read to him a few headlines and sometimes Prabhupada would ask a question but he it's not like he was reading the newspaper every day and he was watching television and he was getting absorbed in all the different types of issues and debates Prabhupada el secretario de Prabhupada leí algunas noticias las noticias y principales y Prabhupada muchas veces incluso escuchaba eso sometimes devotees think I need to know everything that's going on in this world algunas veces los devotos piensan que debemos saber todo lo que ocurre en este mundo I can tell you what's going on yo te puedo contar que lo que ocurre en este mundo nacimiento muerte enfermedad y vejez correct correcto and we already know that from reading the Bhagavatam y eso ya lo sabemos por leer el Bhagavatam yeah if you travel somewhere you want to make sure the country still exists and but don't get too absorbed in local or global events be absorbed in the Bhagavatam there's so much nectar there in Prabhupada's books hay tanto nectar en los libros de Sheila Prabhupada and if we don't daily absorb ourselves in this nectar then we will run dry and and when you run dry there's a great chance that you will burn out because if you don't have sufficient levels of nectar in your tank then you then you just not make it and when the tank is dry then we probably will burn and we will continue with the spiritual Nosotros queremos salir en Sankirtán y compartir este mensaje. Y algunos días decidimos, ok, vamos a salir y hacer más. Y inicialmente algunos libros pueden salir, pero después de un tiempo empezaremos a sentir cómo los modos se desplazan y nos quedamos cansados. Entonces cuando salimos, tenemos que estar en nuestro mejor estado de conciencia. Si no, cuando salimos, vamos a buscar por que nos validen, por distinción, por adoración, por logro. Pero si yo tengo una sadhana inspiracional, yo estoy lleno, yo estoy contento. Tal como Mahaprabhu, él estaba tan contento, tan satisfecho en su canto, que cualquier persona que entraba en contacto con él, él también quería cantar. So Mahaprabhu did not get involved in other people's business, but other people got involved in Chittani Mahaprabhu's business. Mahaprabhu, él no se involucró en los asuntos de otras personas, pero otras personas sí se sintieron atraídos por los asuntos de Mahaprabhu. Incluso otras personas que seguían otros procesos y otras prácticas, se sintieron atraídos por el movimiento de Sankirtam. Porque ellos vieron que esto era la culminación, la cima de todas las prácticas espirituales. Dependiendo de nuestro nivel de absorción, podríamos tener impacto. Dependiendo de nuestro nivel de absorción, ese va a ser lo que va a determinar nuestra habilidad para impactar a las personas. Entonces, cuando nosotros salimos en el mundo a predicar, vamos a hablar de una posición de fuerza. Ahora mismo hay muchas zonas demográficas que están muy receptivas a la conciencia de Krishna. African-americanos, the blacks, they're very, very open to spirituality and Krishna consciousness right now. Los afroamericanos están muy receptivos a la conciencia de Krishna. Same also, latinos, always, very spiritual, very inclined towards spiritual practice. Los latinos, muy receptivos, muy inclinados a la vida espiritual. ¿Estamos preparados para ellos? ¿Estamos preparados para ellos? No lo dudo. Así que tenemos un poco de tiempo para ponernos en forma, coger la velocidad adecuada para poder atenderlos. También el devoto siempre se siente humilde, inadecuad, como que no se siente desqualificado, incapacitado. Yet, the devoto also has full faith in the potency and in the mercy of the Lord. Pero al mismo tiempo, él tiene una fe completa en la misericordia y la potencia del Señor. Uno puede ser cojo, uno puede ser ciego, pero por la misericordia de Krishna, uno puede hacer cosas extraordinarias. One week ago, we were in St. Augustine, Florida, and we had Rathayatra. Nosotros estábamos en San Agustín, en Florida. And there was Rathayatra, and about 300, 400 devotees from Alachua and Gainesville came. Era el Rathayatra y había unos 300, 400 devotos que vinieron. And it's a small town. So, in a small town, you can make a lot of noise. Era un pueblecito pequeño, así que en un pueblecito pequeño, una ciudad pequeñita, se puede hacer mucho ruido. And I approached one lady who was together with two girls and the lady said that she was deaf and dumb. She couldn't speak and she couldn't hear. And the two girls were translating to her in sign language. Y había otras dos chicas que le estaban traduciendo a ella en lenguaje de gestos. And I also tried to communicate in sign language. Y yo también intenté comunicarme en ese mismo lenguaje. La mujer apreció tanto que yo me comunicara con ella en su propio lenguaje de signos. Ella decía, sí, sí, lo entendí, lo entendí cuando me estás diciendo. And she happily took a few books and contributed. Se llevó varios libros y lo distribuyó. Contenta. You can just give the translation in Spanish. This is Shloka test now. Yeah, yeah, yeah. I was testing you. You're getting back on me now. This is payback time. Yeah, yeah. Ok, los libros, yo es que me los sé en inglés también, decirlo en español es difícil. Que los libros de Krishna, incluso que estén compuestos de una manera irregular, porque ellos contienen el mensaje, las palabras y las descripciones del señor Krishna, ellos van a tener una revolución en el corazón de las almas piadosas de este mundo. Thank you. Esto cualifico que este verso, Prabhupada lo puso en el comienzo del canto, del primer canto de Srimad Bhagavatam. Un verso muy importante que lo habló Narada Muli. Ok. And this verse also actually predicts Srila Prabhupada and Srila Prabhupada's translation of the Bhagavatam. Y este libro, este verso, es una premonición de la aparición de Srila Prabhupada, una premonición en el Srimad Bhagavatam mismo. Because Prabhupada was translating from one foreign language, Sanskrit, to another foreign language, English. Porque Prabhupada estaba traduciendo de un lenguaje extranjero el sánscrito a otro lenguaje extranjero que era el inglés para Prabhupada. And yet he, it states that people who are virtuous, who are truthful, they will appreciate this message. Y este verso dice que las personas que son virtuosas, que son, van a apreciar este mensaje. Yesterday at the University of Georgia State, one of the big universities here in Atlanta, ayer en la Universidad de Atlanta, I met two professors of philosophy. Me encontré con dos maestros de filosofía, profesores de filosofía de la universidad. me preguntaron de qué perspectiva estos libros están escritos. Y estos libros, yo les contesté que están escritos desde una perspectiva de un practicante. Porque sin la aplicación no hay realización. Y sin la aplicación y sin realización no habrá ninguna transformación. Y si tú estás transmitiendo un mensaje que no has realizado y que no has practicado nuestro estudiante, lo verán como un hipócrita. Hay una perspectiva en la área académica en la cual uno no es supuestamente no se debe involucrar en su propio tema porque eso va a afectar su objetividad. Pero yo les di el ejemplo que Prabhupada dio muy a menudo que era el ejemplo en el cual si nosotros intentamos como lamer la jarra de miel desde afuera sin abrir la jarra de miel no vamos a poder saber el sabor de la miel. Yesterday evening at our little workshop at Govindas one person was asking about how do we balance between our own practice and sharing Krishna consciousness. Ayer tuvimos ese programa en Govindas y una persona preguntó cómo podemos cómo puedo equilibrar mi propia práctica espiritual y mi prédica. Y yo dije que la relación es 80 a 20 80 para invertir en nosotros y aquello que como que que fluye de nosotros ese 20% lo compartimos con los demás. Hay este tipo de idea que todas las cosas buenas todas las cosas cool sucedieron antes de 1977 y todo que sucedió después de 1977 no fue cool y no tan bueno. Hay algunos que piensan que todo lo excelente extraordinario y cool interesante que ocurrió en el movimiento ocurrió antes del año 77 y nada después del año 77 pero ese tipo de idea indica que las cosas van a ir en declive más declive más declive más declive más dulce y más dulce a través a través de las relaciones de las realizaciones de los devotos nunca debiéramos pensar oh me perdí la mejor parte ahora yo estoy solamente obteniendo obteniendo como los remanentes nosotros estamos obteniendo el maja 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 prasada tal como Kali Das que recibió las remanentes de los vaishnavas de bengal y cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba lavando los pies en Yaganath Puri Kali Das obtuvo tres manos llenas de ese agua que limpió los pies de Mahaprabhu Mahaprabhu looked at him and said that is enough I have fulfilled your desire to the limit of your expectation Mahaprabhu dijo ok eso vale satisfecho tu deseo because he knew that Kali Das had great faith in the mercy of the Vaishnavas porque él sabía que Kali Das tenía una gran fe en la misericordia de los vaishnavas y más tarde él miró a su asistente y le dijo lleva mis remanentes a Kali Das que él está esperando afuera so the Lord he knows the attitude of the devotee el devoto sabe la actitud de su devoto el señor sabe la actitud de su devoto so if we cultivate the right type of mood the right type of attitude Krishna is very responsive and he will empower us to 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 do and say what is required y él va apoderar a decir y hacer lo que es necesario I was distributing books at the University of San Jose in California and I met one young student and I could not figure out where is he from or what type of person is he and I with a young and I not know what was his origin or what type of person he was not usually I'm quite good at analyzing it but in this case I can calculate this but in this case no no nothing came up no 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 lo sabía le oré a Krishna y le dije mira si en un momento ha sido un buen chico reciproca conmigo porque no sé cómo voy a hablarle a esta persona y no sé cómo pero recibí esta inspiración y le dije yo le dije tú eres Uyghur hablas cuatro idiomas ruso inglés Uyghur y chino y él dijo cómo me encontraste le le dije tú tienes que leer este libro y así lo averiguarás chino lo es instrumento de la compasión es muy emocionante es muy divertente volvernos un instrumento en la mano de Krishna se vuelve muy excitante eso nos hará sentirnos satisfechos y felices and then people will take one look at you and they will come up to you and they will ask you how can I become like you please teach me entonces la gente nos verá inmediatamente vendrán y nos dirán ¿cómo puedo volver como tú? Una vez estaba distribuiendo libros en la Universidad de Berkeley en California y porque es California la actitud es un poco diferente que en otras partes del mundo porque es California la actitud es un poco diferente que en otras partes del mundo me acerqué a un estudiante él tenía una mascarilla y una barba y él me dijo ya me ya me hablaste ayer y yo dije bueno no puedo decir que estás wearing una mascarilla así lo difícil yo no puedo saberlo con la máscara que llevas se quitó la mascarilla y tenía una barba bien grande y dijo yo soy musulmán pero estás brillando es brillante brillando yo quiero tener lo que tú tienes y ya se llevó un libro so krishna shakti vinan ajitara provartana it's not our potency it's not our doing it's not our expertise it's krishna's potency that is being transmitted no es nuestra no es nuestro talento nuestra habilidad es la misericordia de krishna que brilla a través de nosotros y quien quiera que esté listo para hacer un instrumento de la misericordia de krishna él se volverá apoderado shilaprabhupat trató a todas las personas que entraban en la puerta como un líder futuro del movimiento de conciencia de krishna si nosotros aprendemos a hacer lo mismo hay alguna gran posibilidad de que vaya a haber muchos líderes del movimiento de conciencia de krishna pero pero si tratamos a todos los que vienen como pequeños estudiantes enseñándoles el ABC ellos van a permanecer así mientras si tenéis alguna pregunta la podéis poner en el chat box y también podéis levantar la mano y tomar o atenderemos en ese momento reacciones y ya ya es a couple of things ya you want to go into questions and answers yet or you finish ok ok voy a mirar las preguntas aquí en el chat box como digo si queréis participar podéis levantar la mano en el en el abajo de la pantallita vuestra tenéis esa opción reactions donde pone reacciones poder levantar la mano y ya podemos atender a vuestras preguntas bien bravo qué es lo que determina que algún devoto sea empoderado y otro no eso necesita un cierto nivel de desesperación como un maestro espiritual él lo puso que tienes que llevar a cabo un gran peso si tú crees que hay una gran necesidad entonces hay muchas posibilidades de que tú vayas a tener a una audiencia pero si yo creo que lo tengo todo más o menos bajo control y voy a hacer algo un poquito por ahí entonces no va a tener tanto impacto sin sin la hambre no hay un sentido para la comida de igual forma si nosotros no estamos sintiendo el dolor de la audiencia el dolor de la gente entonces no hay cuestión de compasión just like Vasudev Dutta he was so compassionate that he was ready to take on all these sinful reactions of all living entities and to liberate them and to suffer eternally tal tal vasudev dutta que estaba dispuesto a sufrir eternamente los pecados de la humanidad ok so Krishna will empower you to the degree of your surrender Krishna te apodará de acuerdo a tu grado de entrega and of course there's going to be hanumans and spiders and squirrels and you know little ants like me and little ants like me y pequeñas hormigas but we can all do according to our capacity and that will be 100% and I will be just perfect pero solo podemos cada uno de nosotros hacer de acuerdo a nuestra capacidad sometimes we get so fixated on results that I have to do a certain number and a certain quota and a certain amount otherwise I'm not really doing anything algunas veces nos quedemos un poco pillados con esto de que tenemos cierta cierta cuota o cierto número de cierto objetivo que tenemos que alcanzar no Srila Prabhupada spoke the introduction to the Bhagavad Gita to the four walls there was nobody present there he just spoke to the dictaphone Prabhupada habló la introducción del Bhagavad Gita a las cuatro paredes no había nadie so so this whole idea of I need to be able to quantify and scale and monetize my devotional service is really counterproductive esta idea de que tenemos que nosotros como que cuantificar monetizar escalar nuestro servicio devocional es contraproductivo so just try to do the best you can and the next day you try to do a little more and we should be able to recognize and appreciate and encourage every devotee according to whatever they can do y nosotros debemos ser capaces también de apreciar y lo que todos los devotos pueden hacer that is our tradition any other questions Gustavo back to Gustavo pregunta I would like to know okay I'll see that in English you wrote in English I would like to know you can just speak it you can just speak it in Spanish he wrote it in English and so then you have a little time to also think about the answer I would like to know if inner spiritual happiness is independent of the material context it is hard to conceive that Srila Prabhupada or other devotees have been happy in the midst of so many tribulations to spread Krishna consciousness translation traducción me gustaría saber si la felicidad interna es independiente del contexto material es difícil concebir como si la Prabhupada y otros devotos han estado felices en medio de tantas tribulaciones para distribuir la conciencia de Krishna yes it is difficult to comprehend si es muy difícil de comprender lo because as long as I'm still on the bodily concept of life porque si me mantengo en el concepto del cuerpo then I judge everything according to my sensory capacity but that does not do justice to the spiritual science so you can be in a place that is materially speaking quite uncomfortable but you can be spiritually very enlightened entonces podemos estar en un lugar que desde una perspectiva material no es cómodo pero podemos estar muy felices espiritualmente and once we learn how to be comfortable outside of our comfort zone and that becomes your comfort zone and una vez que nosotros aprendemos a estar cómodos fuera de nuestra zona de comodidad eso se convierte en nuestra área de confort por eso es muy importante que todos los miembros del movimiento del continente de Krishna salgan de su área de confort y tengan parte en la en la prédica porque entonces nosotros tenemos que tratar con la oposición el rechazo de que la energía material nos manda y así es que parte de nuestro ego falso sufrirá pero esa es la purificación y se llama el morir antes de morir porque nosotros finalmente tenemos que abandonar este cuerpo y abandonar nuestra percepción otherwise we have to come back and relive our unfulfilled desires si no vamos a tener que regresar y volver a vivir nuestros deseos que no han sido satisfechos just like a few days ago it was raining like monsoon rain unos días estaba lloviendo aquí como si fuera el monsoon and of course the mind says ok la siesta we're not going to go out we're just going to chill and relax and read inmediatamente la mente dice ok la siesta hoy nos salimos hoy nos relajamos a leer y a descansar but I immediately jumped out and I packed my bag with books but I got drenched in water so I had to jump back in the van and wait till the heavy rain was over and when the heavy rain was over I went to the university and I found one spot that was covered there was some covered area when the rain was a little little a I found a place in a university that had a little refuge and outside was rain and wind cold and outside of that was rain and and wind and so the mind says no no I don't like this I don't want to do this and the response is yes we're going to do this right now and I just walked up to people and I said I'm from Switzerland I'm meeting all the nice people today and a lot of them just stopped and looked at me and said they didn't say it but their look said it like are you for real many books went out and the next day I went back to that same place and the sun was out and it was much more difficult to stop people and to approach them and to give them books and one boy came up to me and he said you gave me books yesterday you're here again today thank you very much for being here it really meant a lot so we cannot make our happiness dependent on external situations Shilamir Anjan Swami once told me in Mayapur that our happiness has to depend on the pleasure of our spiritual authorities by knowing that we are actually following the instructions of our previous achary other questions she's making a point appreciation and reflection she's saying very important point about treat the priorities of future leaders could you elaborate or just finish radica de vidasi ella es de maipur de colombia está preguntando dice que el ha hecho un punto muy importante acerca de tratar a los devotos como líderes futuros y pregunta si él podría elaborar en esto sometimes when we hear leader we think like you know GBC guru sannyasi temple president manager alguna vez escuchamos líderes quiere decir como un GBC un presidente un templo un administrador pero what does a leader do a leader leads un leader un leader lidera which means that you have to know who you are you have to know where you are you have to know where you want to go and what's the process to get there and you have to be able to inspire others to follow you to reach the goal ok so eso quiere decir que tú tienes saber quién eres dónde estás a dónde quieres ir cuál es el proceso que te va a llevar a ese lugar so it's not a matter of labels or job designations hay tres componentes características de un devoto visión el ver la 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 situación completa la gran situación más allá de lo que number two is preaching education el segundo es la predica y la educación training others el entrenar a otros and the third aspect is a certain ability for administration management or like if you're in a position of authority also have a sense of legislation certain ability to administrate and if you're in a position of authority to delegate to delegize legislation I don't know what legislation how is legislation in Spanish Eduardo how is legislation legislation legislature it means you have to have a sense of what's the right thing to do and what's the wrong thing to do and that is for any type of activity whether you be a cook or or a driver or a mother or a teacher that's for any type of activity so this movement is an educational movement and it's important that educational process is ongoing that we don't think oh I got initiated I'm I'm fine everything is you know I'm done now because as soon as you think you're done you're done as soon as you think I already know then then nothing goes inside anymore the coconut becomes too thick and nothing really enters cuando cuando llegamos a ese punto ya como que el coco se se convierte con una muy con una cubierta muy oscura muy gruesa y no entra nada ahí así que todos podemos ser un líder de acuerdo a nuestra capacidad y esa capacidad puede incrementar o decrecer no other questions I think that's it there's no more questions here any more questions from the facebook eduardo is someone there in the in the facebook no hay alguna pregunta por ahí en la en el facebook no y aquí en el grupo si tenéis alguna pregunta más alguien quisiera ok vi una mano por ahí levantada a ver murari haric probó bien me lo eduardo le permites que hable le quitan venga te escuchamos la herencia probó la herencia y pregunta específicamente usted tiene mucha experiencia en sabana como uno puede que en calidad debería tener una sabana por ejemplo el micrófono está muy mal escucha de reflejo dice que él tiene mucha experiencia en el sadhana y hiciste la pregunta puedes repetir la pregunta un poquito más cerca al micrófono y más alto hay mucha interferencia haricrishna ajá muy bien ahora perfecto sí la repito la pregunta la repito venga ok que mi pregunta va dirigida específicamente al momento en el mangalart por ejemplo qué mentalidad uno debería tener en ese momento para poder tener una conexión más profunda con las deidades con el guru con shilaprabba en ese momento tan auspicioso en el mangalá mangalá quiere decir mangalartic no eso lo que quiere decir sí ok venga traduzco navina peru murari harry is asking that in you know you have so much experience with sadhana and he's asking particularly during mangalartic what can we do to be more connected with the deities with the spiritual master like take more you know advantage of that well the first thing to do is to actually get up and go to mangalartic krishna is there you know the question is where am i krishna is there where am i krishna where am i where am i but sometimes i may be there physically but i may not be there mentally or you know alguna vez puede que esté físicamente allí pero where am i where am i where am i krishna is not a mechanical process krishna is bhava grahi jenardana krishna extracts the essence and that is our bhav that is our 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 devotion krishna extrae krishna es bhava grahi jenardana el extrae la esencia de nosotros nuestro so sometimes we think i've done two of this and four of that and sixteen of that and i've been a good boy but why is this thing not working algunas veces nosotros como que añadimos que cuatro de esto dos de aquello tres de aquello y bueno lo juntamos todo pero no funciona que es lo que pasa because sometimes we think that oh i got my guru i got my deity i got it all figured out algunas veces pienso tengo mi maestro tengo mi edad lo tengo todo como bien montado but because often times we may either neglect or disrespect other devotees or other living entities pero puede que nosotros no traremos con respecto a otros devotos o a otras entidades vivientes we're according to textbook a first class kanishta a beginner a new de acuerdo al libro nosotros somos kanishta adhikaris and that means long way to go the faith is not very strong y eso significa que tenemos un largo camino por delante la fe no es fuerte as soon as there is some disruption some difficulty we think like oh what's going on why is Krishna doing this to me maybe maybe this is not my path maybe I have to consider other options tan pronto como hay alguna perturbación alguna cosa que nos disturbe como la fe no es fuerte a lo mejor no estoy en el camino adecuado quizás se va a practicar otro proceso pero un devoto que tiene una fe fuerte cuando él tiene cuando hay adversidad él lo va a ver como un como como algo que actúa como un como un catalítico se dice en español como un catalítico algo que que catalizador catalizador un catalizador eso va a acelerar nuestra base espiritual nos va nos va a ayudar nos va a impulsar adelante como un trampolín lo que a mí me ayuda personalmente es el tratar a Krishna como una persona él está ahí y él está respondiendo y dile a Krishna yo soy un pillo un caído pero aquí estoy acepta mi ofrenda y de pronto veremos como Krishna sonríe y habrá algún tipo de reciprocidad sin lugar pero si vamos allí con una formalidad yo estoy bien tú estás bien ok mándame una postada tiene que haber cierto nivel de intensidad y eso va a atraer la atención de Krishna una pregunta tenemos aquí de Chintianita de Prubu chileno residente de Mayepur could you please explain the difference between costless mercy agyata sukriti and free will podría explicar la diferencia entre la misericordia sin causa agyata sukriti que se refiere a cuando nosotros llevamos a cabo una actividad devocional sin ser consciente de ello hay un beneficio que viene de ahí y el free will es el libre albedrío ok so the question is costless mercy agyata sukriti and free will the difference yes well it's a big topic and that will take a while es un tema bastante grande y eso requiere bastante tiempo but just to do justice to your question not to just brush it aside darle un poquito de justicia a la pregunta voy a agyata sukriti is something that we may not remember but something good that somehow we have been involved in in the past agyata sukriti se refiere a algo que nosotros hemos hecho en el pasado que probablemente no lo recordemos pero que nos va a beneficiar en el futuro and that what was the second one costless mercy first one costless mercy second agyata sukriti and then free will so then causless mercy is just some 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 vaishnava by the goodness of their heart they just done some random acts of kindness and they just sprinkled some nectar on our head and free will every living entity has got their free will the door is open anybody can just get up and walk out never come back la puerta está abierta para todos cualquier persona puede venir y entrar now how do these three interact how does it combine como estos tres interactúan y como se combinan only Krishna can figure that one out solo Krishna lo puede entender but I have a hunch I have a certain I have a certain inclination pero yo tengo cierta inclinación that if your desire to show kindness to somebody is strong enough is as burning it will rule over free will it will rule over all the karmic and other types of laws and even though that person may be as unqualified as it can be somehow the spark will jump over and the flame will be ignited yes my desire is strong that is that is that is going to break through the karma of all the obstacles that can exist and for that that person can receive the mercy sometimes we meet people who are so distant they may even be averse to anything they may even be averse to anything spiritual but if we sincerely pray and try to communicate this message in a relatable attractive and impactful way Krishna can do the magic but if if we force to transmit this message in a way that is relevant and attractive for them Krishna can do one time I was distributing books in Rishikesh at the there's a big yoga convention international yoga festival and I approached one middle aged man and he said look I'm a yoga teacher I'm from the Ukraine I know all this and I know all this and American would have said hey back off get lost but he was cultured so he just said I know all this but he was holding the Bhagavad Gita in his hands and he was smiling so he had kind of a pleasing disposition he was just a little standoff so I realized that if I say one more word he will drop the ball and walk away so I just kept quiet and I just stood there I let him look at the book and in my heart of hearts I was just praying Krishna if I've ever been a good boy now would be a good time please somehow make the miracle he's a yoga teacher he can reach a lot of people he needs this book and after two or three moments he looked up at me and he said I feel love coming from your heart how much is this book I could not reach this person but Krishna can so when Krishna sees that your desire is very strong that you have a burning desire then Krishna says ok overruled ok you gotta take it it's so much fun to see this fight sometimes the mind says no no I don't want it and and but the super soul says no no it's good for you you should take it no 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 you have to take it no yes no ok alright fine who wins whoever's desire is strong one time Prabhupada had all the leaders in Maipur and he asked one question are you convinced are you convinced are you convinced everybody was like what happened you know what happened to the old man why is he why is he how is he what is he what happened a how is he community Prabhupada asked three times are you convinced Prabhupada preguntó three times are you convinced because if you are not convinced you cannot convince porque si no estáis convencidos tú no puedes convencer a nadie por eso nos levantamos temprano por eso cantamos Yapa por eso estudiamos los libros de Prabhupada porque si no estoy convencido ¿cómo voy a convencer a nadie? sí, puedes vender algunos libros sí, puedes tener algunos programas sí, puedes tener algunos seguidores pero, big deal, who cares ah, you can distribuir unos pocos libros tener algunos programas pero ¿a qué le importa? pero Krishna cares pero a Krishna le importa every soul, every book, every person every effort, Krishna knows it, he validates it he appreciates it cualquier tipo de libro cualquier libro cualquier esfuerzo Krishna lo aprecia y lo valora cuando el señor Mahaprabhu manifestó su Mahaprakash él reveló a todos los devotos como él los mantenía los protegía los cuidaba individualmente este es el movimiento de Sankirtan del señor Chaitanya Mahaprabhu es un esfuerzo de equipo es un esfuerzo de equipo pero si nosotros somos el único jugador y estamos en contra de toda la galaxia entonces es un partido que no podemos ganar muchas gracias por esta oportunidad por darme vuestra atención y la oportunidad de compartir con vosotros es un momento crucial Please invest in yourself and become ready Investir Investir en vosotros Invertir en vosotros Get ready because you will be called for duty Y prepararos porque vamos a vais a ser solicitados para la duty para la obligación Krishna Consciousness Krishna Consciousness is the positive alternative it is a very exciting and very adventurous magic La conciencia de Krishna es la solución la alternativa positiva es mágica y excitante We're distributing books at some music festival in South Florida and one lady said Oh, the monks are here You're coming every year I always keep some money for you Thank you for being here and she took the books Estamos distribuyendo en un concierto de música aquí en el sur de Florida y una mujer nos vio y dice Oh, los monjes están aquí Vosotros venís todos los años yo tengo un dinero para vosotros People are living boring lives They're looking out the window When will Nitai and Gor come dancing down the streets La gente lleva una vida aburrida miran por la ventana ¿Cuándo el señor Goranitai van a venir? You go out and people ask What religion are you? Salimos y la gente pregunta ¿Qué religión sois vosotros? And we say Hare Krishna Hare Krishna And they say What is that? ¿Qué es eso? And some are asking Where have you been? Otros preguntan Otros preguntan ¿Dónde habías estado? Estado So There's a wonderful opportunity and we need all of your help Hay una oportunidad enorme y necesitamos vuestra ayuda We need designers We need artists We need cooks We need philosophers We need mothers and grandmothers Artistas Necesitamos Diseñadores Diseñadores Artistas Madres Padres Padres Abuelos We need everybody Necesitamos a todos One time a devotee asked Prabhupada So Chaitanya Mahaprabhu who he rejected Junior Haridas En una ocasión Un devoto le preguntó a Prabhupada que Chaitanya Mahaprabhu rechazó a Junior Haridas Prabhupada said He's God He has to set the example Prabhupada So who am I to judge who is qualified or is not qualified All I know is I'm not qualified but by the mercy of the Vaishnavas somehow I'm here and I can try to do something pleasing something Yo sé que no estoy cualificado pero por la misericordia de los Vaishnavas estoy cualificado And I want to see that magic when that person wakes up and starts looking again to Krishna and says wow this is magic Nosotros queremos ver esa magia cuando una persona se despierta y ve de nuevo a mira de nuevo a Krishna And you can have that experience every day of your life if you are if we are engaged in the Sankritan movement It's very intimate it's very confidential service Es muy íntimo y muy confidencial But it means that I have to take myself out of the center I have to be the servant of the servant Quiere decir que me tengo que sacar del centro y convertirme en el serviente del serviente God himself Krishna himself gives up his godhood to appear as Chaitanya Mahaprabhu to experience what the devotee experiences to experience Radha Bhav Dios mismo abandona su posición de Dios para experimentar ese sentimiento de Radha Bhav del devoto de amor por Dios So you're all very fortunate because you have a lot of there's a lot of piety there's a lot of good stock So use your talents in Krishna sir Utiliza eso en el servicio de Krishna And yes we should also recruit some leaders some intelligence some intellectuals so that the movement can expand exponentially Chaitanya Mahaprabhu could do it himself he's God he doesn't need anybody But as Srila Prabhupada said he wanted to give us the credit That is his that is his magnanimity So we're here traveling in the great country And we're dependent on the mercy of the Vaishnas So all of you who are in Mayapur and in all the other Dams please say a little prayer for us so we can make some meaningful contribution to the Sancta movement and we can be back in your association soon Any other questions or comments I think we're over time now I don't see any more questions here thank you thank you Robert it's good to see you there in Mayapur sticking it out doing your educational service nice nice to connect with you I'll say it in Spanish because it's also relevant for everybody it's just very nice it's very good to hear of Navina Nidra Prabhu he's like he's in the movement in the fire of Sankirtan sharing with us that spirit missionary and I hope you enjoyed the conversation as I as I and that you have instigated a certain spirit of sharing the consciousness of Krishna con los devotos con el mundo y como Prabhu insistía de de como poder poder mantenernos equilibrados y contentos y satisfechos en la situación actual independientemente de lo que ocurre en el mundo mediante una práctica de sadhana diaria y estricta e intensa creo que era ese el mensaje principal de la charla muchísimas gracias a todos por participar y darnos vuestro apoyo sin el cual nuestro pequeño esfuerzo tampoco tiene ningún sentido es todo el objetivo de todo esto es el como dices el animar un poco eso la llama espiritual en nuestros corazones a través de escuchar a estos devotos así que si tenéis alguna sugerencia para algunos temas algunos oradores en el canal por favor conectaros con nosotros a través de youtube suscribiros al canal compartir acerca de este canal con otras personas y si podemos aumentar un poco el volumen del mayopultivo español entonces esos 500 millones de hispanohablantes a lo mejor algunos más como se sintonizan con el mayopultivo español y con la misericordia de este santo lugar mayopultivo desde el cual el krishna prema de chetanya mahaprabhu se va a expandir a todos los rincones del planeta are krishna navina pru thank you so much a pleasure and thanks for your friendship and your trust and for keeping the transcendental sound vibration going vansha kalpa trivya kripa sandu bheva cha patitan pavane vya vaishna vya namon maha sila prabhupar ki jai gaur bhakta brinda ki jai harinam sankirtan ki jai nita gaur preman and di harin 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 kri jai ok muchísimas gracias a todos harin krishna harin krishna harin